Malví Calor, pasión, sudor, quiero satisfacción en tu emoción en la cama Pues hoy me haré dueño de ti y tú de mí Sofocándote Calor, pasión, sudor, quiero satisfacción en tu emoción en la cama Pues hoy me haré dueño de ti y tú de mí Sofocándote y yo, sofocándote Desnudándote y tú Provocándome, estás tentándome Sofocándote, desnudándote Provocándome, estás tentándome Vema, ya quiero borrar el pasado que te atormenta No te desesperes, la noche apenas comienza A en realidad lo que hasta hoy eran promesas Y solo seremos tú y yo Calor, pasión, sudor, quiero satisfacción en tu emoción en la cama Pues hoy me haré dueño de ti y tú de mí Sofocándote Calor, pasión, sudor, quiero satisfacción en tu emoción en la cama Pues hoy me haré dueño de ti y tú de mí Sofocándote y yo, sofocándote Desnudándote y tú, provocándome Estás tentándome Estás tentándome Sofocándote Sofocándote Desnudándote y tú, provocándome Estás tentándome Eliel Greater Beats Presentando a Marvin Otro de los fantásticos Porque aquí dejan de ser nuevos Con tan solo un bastagazo Y aquí te tocó el del mío Esto sí que encanta V I Music La mejor escuela del género de reggaetón Únete Pa' que te gradúe Otra letra más De los compadres Y este es el ruidor Mario V.I. Súperes talento así puede Y el ritmo en las manos de Faye El de la presión Y Escobar El del contrabando musical Compadres